¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Tengo un poquito de latencia, me cago en panini, pero al menos lo he conseguido. Esto está grabándose. Así que, nada, vamos a ello. Sonic Computer Entertainment presenta... ¡Aplausos! Vamos a ver, aquí está Everybody's Tennis. Sí, señor, lo tenemos. Aunque yo el volumen lo tengo súper fuerte. Con lo cual, me lo bajo un poco. No sé si también lo estaré bajando. Es que no lo sé, es que no tengo ni idea, gente. No tengo ni idea. ¿Lol? Vale. Se supone que... Vale, sí, se supone que lo estoy subiendo y lo estoy bajando. ¡Exacto! ¡Exacto, tío! Pues me voy a tener que poner aquí unos Auriculurus. Vale, 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 vale. Vale, unos Auriculurus. No, tampoco. 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 Tampoco aquí. Vale. ¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bien, estamos aquí en Everybody's Body Tennis. Y sí, estamos en Play 2, aunque realmente esto lo estoy jugando desde el ordenador. Así que presionamos Start, que es la X. Y bueno, vamos... Vamos allá. Sí, señor. Tengo liado los cables. No, lo siguiente. A ver, hola, 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 hola. Vale, vamos a subir el volumen un poquito más. Así, ¿no? Yo creo que así... Vale, yo creo que así más o menos puede estar bien. ¿Hola? Vale, yo creo. Vale, yo creo que el volumen está así bien, ¿no? Yo lo he puesto. Venga, el 1 vamos a ponernos Player mismo. No está igual todo. Vale, tengo un poquito de latencia, gente. Pero bueno, no pasa nada. ¿Crear archivo en la Memory Card? ¿Sí? Que no sé qué Memory Card, pero venga. Hecho. Vamos a probar este juego de tenis. Modo desafío, tenis para todos. Y modo entrenamiento. Vamos con el modo entrenamiento que pinta a ser divertido a lo... Ver tú a tenis. Vale, vamos con la chica. Claro que sí. Servicio E. O sea, E es lo peor. Vale, pues como yo. Hay un servicio malillo. Vamos con hierba. Me gusta la hierba, gente. Vale, listo. Perfecto. Pues vamos allá. Vemos ahí también el tema del bote, ¿no? Que parece que es menor. Lo cual, pues, mola. Vale, espero que el volumen esté bien. Os explico. Estoy grabando. No desde la Play 2, sino desde el ordenador. Gracias a una cosa de la Play que tiene. Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Lo cual, pues, mola. Vale, práctica volea. Práctica... Uh, pero si esto es de practicar, practicar como su nombre indicaba. Pues vamos a practicar la volea. Volea la pelota. Vale, sí, no me conté el rollo, amigo. Vale. Qué guapo, ¿no? Lo malo es la latencia de este... Ay, ay, ay. Bueno, ya haré un vídeo sobre esto. Madre mía. A tope. A tope. Venga, 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 venga. Vámonos. Y es puntito. Amigo mío, ahí se me ha ido un poquito. No sé muy bien por qué. Y ahí, pues, latencia, gente. Tengo mucha latencia, pero... Guau, chaval. Tengo latencia que flipas. Vale, me quedo en el centro mejor, ¿no? Ah, vale, que el cuadrado no va. El cuadrado no va, pero el círculo sí. El círculo sí va. Ok, pero ¿qué hacen? Tirándose. Lol. Lo flipo un poco. Venga, va. Ahí sí. Ahí también. Madre mía, no seré yo el puto amo, ¿no? Vale, pues no, no lo soy. No lo soy. ¿Cómo, cómo salgo de aquí? Tiempo restante. Uy, me he liado con el tiempo restante. Pero, hija mío, échamelo a mí. ¿No ves que estoy fallando todo? Ahí se pone tú contenta. Bien, le he dado dos veces. Vale. Madre mía, estás tú muy grande, ¿no? Muy creidita. Venga, si has hecho una mierda. Vale. Estupendo. Vamos a volver al menú y vamos a intentar jugar un partido. Estoy probando, ¿vale? Estoy probando. Ahí lo veis, ¿vale? PlayStation Now, gente. Es como se llamaba, ¿vale? Así que nada, lo saco de ahí y ya está. PlayStation Now. ¿Qué tal va? ¿Cómo funciona? Pues de momento no me convence mucho, ¿eh? Pero, eh, para jugar títulos normales, pues puede estar bien. El tenis, si necesitas precisión, va a ser que no. Y God of War, que lo veremos en el canal muy prontito. O ya, incluso. Por eso estoy haciendo esta prueba antes en este juego. Para luego grabar God of War y saber a qué volumen tengo que ponerlo. Saber si se me va a escuchar mi voz. Si voy a poder luego en la capturadora quitar mi voz para dejar solamente la voz del juego para futuros vídeos y todo el rollo. Así que, venga, vamos a ello, gente. ¡Que me lío! ¡Que me lío! Vale, la chica, la chica. A mí me gusta la chica. Contra el chico. ¡Ok! Me ha hecho gracia. Vale, ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Vale, pista dura, sintética. Normal, ¿no? Así que, guay. Empecemos. Vale, a ver. El joystick analógico izquierdo controla tu personaje en la dirección y la dirección de tu golpe. Ok, muy bien. Pues aquí vamos un poquito la pista. Pistas de entrenamiento. Lo cual, pues mira, es un detallito. Y mola. Me recuerda un poco a... Incluso los gráficos al... ¡Ja! Toma ya, chaval. Vencido por una mujer. Vámonos. Igualdad, para nada. Aquí la... ¡Uy! Perfecto. Madre mía. Acoso, machista, no sé qué. Tienes que dejar ganar a la mujer, hombre. Falta. Falta. Falta tú. Toma. Vale. Bueno, pues los controles funcionan bien. Sí, señor. Oh, vale, vale, vale. Out. Ok. Y encima puedes errar los puntos. Lo cual no está nada mal. Puedes dirigir la pelota. Bien, bien, bien. Con buenos ángulos inclusive. Vamos a probar otros botones. Como por ejemplo el círculo. Antes estaba dándole todo el rato con la... Coño. Me ha rayado, tío. No sé por qué he visto la animación y quería que iba... Que iba en diagonal. Vale. Ahí lo vemos mucho más lento el golpe. O eres un pringao, amigo. Vale. Dependiendo de la velocidad a la que saques. Obviamente el saque será mejor o peor. O sea, ahí está el tema de la sincronización, gente. Lo cual, pues no está nada mal el juego este. Y me está sorprendiendo después de haber probado un montón de juegos, gente. Un montón, un montón, un montón. ¡Muere! Perfecto. Fijaos que he apuntado ahí, pero se nos ha desviado un poco. Uy, que se le ve. Hemos apuntado un poquito... Bueno, bastante dentro de la pista, pero al final se nos ha ido un poquito al pasillo, ¿no? A la línea. Así que... ¡Ey! Me mola. El cuadrado no sirve para nada y el triángulo sí sirve. Vale. Vamos a probar el triángulo, gente. Vámonos. El globito de toda vida. Out. Ok. Muy bien. Pues vamos a ello. Vamos, vamos, vamos. ¡Que estoy todo loca! Ahí. Pues toma. ¡Uh! He llegado pero fuera. ¡Qué lástima, eh! ¿Hemos llegado hasta deslizándonos? Este juego lo tengo que ver yo en más detalles que así comentando y demás. ¡Uy! ¿Qué has hecho? ¿Has hecho un Kirios? Pues no, ha hecho más un saque mío, gente. Los saques míos son sin fuerza. Fijaos qué paralelo espectacular. ¡Míralo! Hasta se recrea en el vídeo. Sí, señor. Pues me gusta. Una repetición ahí que ha molado. Además, para ponernos a 15. Basta ya de perder puntos, hombre. Vale. Falta. Madre mía. Y se cae. Me hace mucha gracia. El no darle a la pelota y caernos. ¡Ah! ¡Qué lástima! Me la he jugado, me la he jugado. Pero más o menos ya sé lo de la puntar. Vale. Vamos a hacer una cosa ahora. Y es... ¡Vámonos! ¡Qué puntazo, gente! ¡Qué puntazo! Vale. Y es ponernos aquí. Ahí está. A ver qué pasa, gente. Vale. He querido apuntar a la T, pero no lo he conseguido. Bien. Contrapié. Ay, qué lástima, tío. Bueno, no pasa nada. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! Se nos ha cambiado y ahora estamos sacando cerca del centro, ¿no? Lo más cercano al centro. Tengo que aprender el apuntar, gente. Vale. ¡Ojo el ángulo, eh! Es que esa es la dejada. Es que el círculo, gente, es como la dejada. Vale. Ahora, fijaos que nos respeta la posición. Pues vamos a intentar sacar muy abierto. O sea, no muy abierto. Me explico, ¿vale? No voy a sacar abierto. Voy a sacar normal. Pero nosotros en una posición muy, muy, muy lateral. ¡Vámonos! Fijaos que revés, ¿no? Que ha sacado aquí esta mujer. ¡Vámonos! ¡Oh! Vale, vale, vale. Me gusta, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil. Y como veis, nos respeta más o menos la posición. Lo malo es que la posición nos la respeta simétricamente. Y eso es la primera vez que lo veo en un videojuego. Que yo recuerde, no hay ningún otro videojuego que te respete simétricamente la posición. O sea, si tú te pones aquí y te mantienes aquí, en el siguiente saque vas a estar opuestamente, pero dentro de la simetría. Así que eso es cuanto menos curioso. Me gustaría sacar alguna vez a la T, que lo estoy intentando. Y no lo consigo, amigos. Toma, chaval. Me he defendido ahí con un globo. Ay, me he puesto nerviosa. Y ha hecho un Ace Smash. Me gusta eso. A ver ahora. ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! ¡A la T! ¡Mue... ¡Eh, eh! ¿Qué cojones? Juego recibidor. Vale. Podemos ver la repetición. Le doy el cuadrado. Y fijaos que... Que, 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 que lamentable. Nos hace ahí un globo. Y... Pues ya está. Cambiar cámara. Uy, podía haber cambiado cámara. Podemos cambiar de cámara. ¡Uh! Mola, mola. A los Mario también. Vamos a pasar, anda. Muy bien. Pues no pasa nada, mujer. No te... No te... ¡Uh! ¡Un balón de fútbol! ¡Qué bueno! O sea... ¿Habéis visto al recogepelotas? Que se ha agachado para que no le dé el balón, tío. ¡Qué detalle, ¿no? Por cierto, fijaos la raqueta de tenis. En las sombras. Estamos hablando de un juego de Play 2. Gente. Y fijaos cómo... Cómo se ven las sombras en este juego, ¿vale? ¡Joder! Bueno, no pasa nada, Pablo. Tranquilo. Y yo, pues, está bastante bien el juego, ¿no? A ver. Toma, dejada. Sí, pues toma. Eso es lo que me hace. ¡Claro! 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 Te castigan por malas decisiones. ¡Ahí! Pues la he echado bien ahí. ¡No, pero! ¡Me cago en todo! Antes pillaba eso. Ahora ya no lo pillo. ¿A cuánto es? No me he fijado. Pongo ahí. Me coloco al revés. Que en mi... Sí, sí. Pues toma. Ojo, ¿eh? Ojo cómo se la ha echado. Lo muevo. ¿Globaco? ¿Globaco? Pues toma, chaval. Sí, señor. Vamos a ver la repetición. Oh, yeah. Me gusta. Como escucháis, tiene una musiquita. Y la verdad es que al final... Fijaos que la repetición dura todo el maldito punto, ¿eh? Ojo, y se pone en cámara lenta, que es lo que quería yo comprobar antes, en el punto ganador, gente. O sea, este juego está muy, pero que muy bien. Me está sorprendiendo muchísimo. Podemos parar la pelota, algo que tienen otros juegos como... O que no tienen otros juegos. Por ejemplo, el top spin lo tiene, ¿no? El top spin 4 lo tiene. Pero en cambio, el top spin 3, si sacabas mal, no le dabas con la raqueta a la bola y la bola te daba al cuerpo, es mala. Era considerada como falta. Y aquí, en cambio, pues la puedo volver a coger para medir mejor la sincronización por si no he estado espabilado. Ojo, ¿eh? Ojo. Se me va. No se me ha ido, no se me ha ido. Oh, chaval, no se me ha ido. El público ahí aplaudiendo, plas, plas, plas. Y yo, pues, no sé, llámame locos. Pero no está mal. Vamos a probar con el triángulo. ¡Oh! Tenemos, tenemos el saque cucharita, gente. Lo cual mola bastante. Toma ya, chaval. Sí, señor. Me gusta este juego. ¿Cómo no lo he podido jugar yo en Play 2, tío? Bueno, en Play 2 no jugué ningún juego, la verdad, de tenis. Pero en Drinca, sí, en Drinca me hinché al Virtua Tenis. Me hinché a ese juego. Vámonos. Paralelo. Uh, Globaco. Sí, señor, se lo comes, te lo comes. Vámonos. Ahí estamos. Pues mira, lo vamos a dejar ya por aquí, gente. Si consigo ir al menú. Y, hey, ¿qué opináis de este juego? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Habéis jugado a él? ¿No lo habéis jugado? ¿Qué pensáis? Dejádmelo todo en los comentarios. No hay mucho más. Parece que no hay mucho más. Tenemos los datos, tenemos opciones, tenemos modo entrenamiento, que ya lo hemos visto. El modo desafío. Y el tenis para todo. El tenis para todo, pues, nos permite jugar dobles también, que tiene que estar divertido. Y el modo desafío. A lo mejor os traigo algún vídeo, pues, de modo dobles, que puede estar bien, ¿no? Y el modo desafío, ¿qué es? Es algo como en el Virtua Tenis, ¿no? Gana un número determinado de partidos y sube de clase en el modo desafío. Puedes conseguir personajes, trajes, pistas y jueces, bueno, y jueces nuevos. Ey, pues no está nada mal, ¿eh? Y encontrarás rivales aún mejores esperándote. Ojo, ¿eh? Ojo porque no está nada mal esto, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Aquí tenemos dos personajes, pero fijaros que hay unos nueve personajes más. Para subir de clase, cuatro victorias. Oh, yeah. Sí, señor. Aloha Beach Tenis Court. Eh, yo, pues, mola. Voy a darle simplemente por probar con Yelena. Y vamos a ello, ¿ok? Ah, no, no, que tenemos que ganarle a esa jugadora. Madre mía, la verdad que son idénticas. Solamente que están cambiado el traje. Igual se llaman, o sea, a lo mejor es la misma y es simplemente un traje de bloqueable, ¿no? Eh, igual. Me gusta, me gusta, me gusta. Porque es que, fijaos, me gusta bastante porque incluso aquí el tema de cómo golpear a la pelota, no el cómo, sino hacia dónde estás apuntando, ya te lo indica. Entonces tú ya sabes, falta, me cago en tu prima. Vale, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos un doble falta, ¿vale? Que lo he hecho, lo he hecho queriendo, claro, ¿no? ¿Quién, quién no se lo cree? Eh, luego tenemos al juez de, al juez de silla. Eh, la juez de silla, la cual, pues, ey, está ahí, ¿no? La verdad que me gusta el tema de recoger la pelotilla. Toma, chaval. Es que es rubia. Ah, no, espérate que nosotros también somos rubia, así que eso, eso queda fuera. Pero bueno. Bueno, que es lo que digo, yo creo que es más bien el tema de, el tema de, de un traje. Fijaos, es que mola mucho, es que mola mucho, tío. Es muy arcade, obviamente, pero también tiene su parte de simulación. Fijaos, un golpe bastante potente, uno más suavito. Y, uh, sí señor, trofeo ganado, la persistencia tiene su recompensa. Pues YouTube no opina lo mismo, me cago en panini. Que llevo desde 2011 subiendo vídeos, los podéis ver, por cierto. Y, 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 y nada, y nada. Ahí está, que hay algunos que cuestan la misma vida. Que no, hija mía, que no, que no, que no me la cuelas. ¡Muere! Mierda, se me fue fuera. En fin, no pasa nada. Mira, 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 cómo nos vamos después de fallar un punto. Mola, la verdad, mola. En fin, ojo. A ver, un momentito. A ver, mierda, falta. Vale, si intentas darle, te lo cuentan como falta. Lo cual no es real. Fijaos que hemos hecho una especie de, eso sí, de, de cucharita a lo, a lo dejada, gente. Porque la otra cucharita que hicimos, fijaos. Esta, por ejemplo, tiene un bote mayor. ¿Por qué? Pues porque la subes más o lo que sea, yo que sé. El caso es que... Amiga, hay que, hay que terminar el gesto del revés, ¿eh? ¿No te lo han enseñado? Bueno, el caso es eso, que tiene diferentes niveles de, de altura, no de altura, sino de distancia más bien, para hacer eso, para hacer una dejadita, para el saque cuchara, gente. Fijaos que el globo incluso lo tienes para ponerlo en... Y yo, pues no va tan mal como pensaba al principio el programa este, que no me acuerdo otra vez del maldito nombre, gente. El PlayStation Now, aquí lo veis, pues, sí, funciona, funciona bastante bien. ¿Qué cojones? Funciona bastante bien, mira que al principio había notado latencia, pero a lo mejor sería por eso, porque acababa de empezar el juego o algo. Estaba dando el cuadrado, gente, que se me ha ido la olla. Por eso no vamos a pasar esto. Y no solo vamos a pasar esto, sino que lo vamos... A ver, perdonad. Ahí está, que es un lío ahora mismo mi ordenador. Sino que lo vamos a dejar aquí. Y espero, espero... Ahí está, que no se lo controles. Espero que os haya molado. A mí, personalmente, me ha gustado bastante este juego. Tiene muy buena, pero que muy buena pinta. Y, ¿por qué no? Lo voy a poner a comparar con otros títulos. Estoy, 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 estoy preparando una locura, gente. Y es con un vídeo de comparación de todos los juegos que conozco. Que son muchos. Son muchísimos. Así que es una locura ese vídeo. Pero bueno, poquito a poco, pues voy a sacando gameplays y demás. Tendréis en el canal, por favor, apoyar este tipo de vídeos. Vais a tener en el canal unos cuantos vídeos más de nuevos y diferentes juegos de tenis que yo no había jugado. Y, ojito, porque hay algunos que son muy desconocidos, ¿eh? Porque este juego al que estoy jugando ahora no es desconocido. Que yo sepa, no lo es. Así que, nada, muchísimas gracias por verlo, por apoyarlo. Espero que se escuche todo perfectamente bien. El sonido del juego que no, que no ahogue mi voz, por así decirlo. Y, y, y bueno, eso es lo que espero. Y pronto, pues, veréis God of War en el canal si no lo estáis viendo ya. Si no he subido todavía nada. Así que, como siempre, gracias por verlo. Gracias por apoyarlo, por suscribiros y por todos los comentarios. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Sí, señor, me mola mogollón.